Vamos a ver una huya a las mujeres Y donde están los hombres 100% en la casa mandan las mujeres ¿Verdad? Por aquí Carlitos dice mandamos los hombres Y yo le digo que si, que mandan los hombres pero cuando no están las mujeres ¿Verdad? Vamos a continuar con más sabor, así Para que lo disfrute Completamente en vivo Con Pedro y su chanchona Y dice de la siguiente manera Para bailar y gozar así Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte vuelo Y no pasa tiempo Algo no importante No sufro tan sencilla Fácil olvidarte Quiero gritarte en la cara Tengo otra La verdad es que no andes Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Todo esto no es cierto Yo no soy un hombre muerto Que me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Y te amo todavía Pues fíjate que sí Y para que la dulce chiquita Con el sabor Que te cantó la niña El chanchón Vaya que sabor Quiero gritarte en la cara Tengo otra La verdad es que no andes Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate que sí Ok, por supuesto Vamos a ver No me le pare Que vamos Hasta que el cuerpo aguante Hasta las seis de la mañana Por supuesto Aunque siga disfrutando Señorita Vamos a ver Si se cansan ustedes O nosotros ¿Verdad? Es un reto que llevamos ¿Se cansan ustedes O nosotros? Nosotros vamos sin parar Hasta que el cuerpo aguante Con el sabor Con el sabor De pérsimo y de pérsimo Porque te ha alimentado Cachillerito Vamos a ver Las vamos a canzar Señorita y caballero La música estaba buena La música estaba buena Como no tenía pareja Como no tenía pareja Y ni donde está a buscar Esta buena mamacita Que más no podía perder Le dije Vuelves conmigo Porque este dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro nos dió Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió ¡Uy! ¡Muébalo! ¡Muébalo! ¡Muébalo cabroso! ¡Mírala, mírala! ¡Uy! ¡Uy! Pero no se ya tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegó Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si el paso se siente mal Por mí no tengas cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esta noche me falló Y fue cosa de ese chicle La boca no se me pegó Y fue cosa de ese chicle La monedita se me pegó ¡Ah! ¿Quién es tu joya, amigo? El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió ¡Ah! Mírala 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 Vamos, vamos Esa ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno Como dije por ahí Se casan ustedes A nosotros Les vamos a tirar Pura música La que lo mueva mejor Va a ver premio La que se sacuda mejor Vamos a ver señorita Señorita Muévese 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 Así 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 Ya se cansaron Una bulla de mujeres Las mujeres No dicen los hombres La regaña La regaña La regaña Vamos a ver Una bulla La soltera Ajá Como dicen Soltera ¿Verdad? Y al llegar a la casa Se les van a jalar las orejas Va Nadie O sea que nadie Está soltera Una bulla Los solteros Todos andan amarrados Bueno Y bien amarrados Ok Para que la goce Fijullo Dice por ahí ¿Verdad? Un centímetro Y sabor Chiquitita De cantón El niño ¿Eh? Se me acaba La vida Ahora que ya Me está Y contigo Se fue La alegría Y llegó El olor A mi corazón No puedo Olvidarla Hoy se asoma A mi puerta Su recuerdo No debo Llamarla No la puedo Sacar De mi pensamiento Me hace Tanta Suelta Como falta La brisa En las mañanas Como el sol Al día Así que Le hace falta A mi Cielo Cielo De estrellas Llévame a ella Y devuélveme Su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan Sus caricias Cielo De estrellas Dile que vuelva Que me muero Sin su amor Me muero Sin su amor Con esta canción Siempre serás Para ti Chiquitita No puedo Olvidarla Hoy se asoma A mi Puerta Si No Cuento No debo Llamarla No la puedo Sacar De mi Pensamiento Me hace Tanta Falta Como Como Falta La brisa Las mañanas Como El sol Al día Así Tú Le hace falta A mi Cielo De estrellas Llévame A ella Y devuélveme Su risa Quiero Mirarla Para decirle Que me faltan Sus caricias Cielo De estrellas Dile Que vuelva Que me muero Sin su amor Me muero Sin su amor Con sentimiento Y sabor Quintita Bueno Y seguimos así Se casan ustedes O nosotros Ya casamos Los primeros Y las primeras Por ahí dicen Pa' que la goce Ricardía Si te ponen los tacos Aunque no sabes Me creer Yo se trajo Del borracho Me ría Y decía A mi No me puede suceder Y hasta el mundo Está lleno Pero niña Ayer Ayer no la volví Con otro Se me volvió Ahora las lágrimas Del llanto Es mío Ahora las lunas Para mí Será Quien tira agua Para arriba Amigo En su cabeza La gota Es fuera Quien tira agua Para arriba Amigo En su cabeza La gota Y Sprоля Sabor Sabor Para que la clase Del guerrillo Para que la clase Música Soles son estas experiencias en la vida Y en la vida no terminas de aprender Que el amor entre más y más los ruinas Te dejan una herida y se marchan sin volver Música No te burles nunca ni un dolor a ti no Sobre todo si es desprecio por amor Porque compa, al rato aquí volvemos Siempre me trae mireando y llorando una traición Música Ahora las lágrimas del llanto es mío Ahora las dudas para mí serán ¿Quién tira agua para arriba, amigos? En su cabeza la corta de caerá ¿Quién tira agua para arriba, amigos? En su cabeza la corta de caerá Oye, no más que rico, eh? Música 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 Música